Cuando lastimes a la mujer correcta, la equivocada te mostrará cómo duele, simple karma, ella descubrió que la valora más una persona que no puede tenerla, que tú, que siempre la tuviste a tu lado y no exististe, ley de la vida, y decidió irse, porque cuando a alguien no le importa lo que dices, ni valora lo que entregas, es mejor regalar ausencia. Ella se volvió sabia, entendió que no está para soportar, tolerar o sentirse como la segunda opción de nadie. Ella se dio cuenta de que ella merece un lugar especial en la vida de una persona y que no puede ocupar la última de las prioridades, que no puede permitirse ser una mera distracción. Tú solías ser muy especial para ella. Ella hablaba de ti 24 a 7. Fuiste su primer pensamiento al levantarse y su último instante al irse a dormir. Te dedicó canciones, intentó hacer de ti una persona mejor. Puso su empeño para que tú la amaras con devoción, amor y delicadeza. Pero en su lugar, solo la ignorabas. La tratabas como si fuera una persona que no tenía importancia para ti. En muchas ocasiones la dejaste ahí plantada esperando por ti. En muchas ocasiones la heriste, haciéndole creer que llegarías, para después decirle que no podías llegar. Que tus ocupaciones te tenían ajetreado. Se dio cuenta que no era falta de tiempo, que lo tuyo siempre fue falta de interés. Un sabio dijo, no te fijes en quien dice quererte. Fíjate de aquel que lucha por tenerte y amarte. Ella ya aprendió a prestar más atención a aquellos que de verdad le demuestran con hechos de que la aman, de que la quieren y que la aprecian. Ya no está para medios amores, medias atenciones o para relaciones pobres que se extinguen con facilidad y son como suspiros. Ella realmente quiere a alguien que de verdad se ocupe de la relación, de alguien que verdaderamente esté aquí a su lado para apoyarla, acompañarla a sus retos, en sus días malos como días buenos. Hay quienes solo la quieren cuando es atractiva, en tacones y vestido ajustado, pero la rechazan cuando está en sus días malos. Cuando viste con ropa volcada, cuando su pelo está alborotado, ella quiere a alguien que la ame tanto con el pelo planchado como con el pelo desarreglado, que la puede amar cuando luce radiante, como cuando luce de caída. Que no se vaya en la primera tormenta, que se quede sin importar lo que pase. Está cansada, te juro que ya está cansada de esos amores que nunca la estiman de verdad. Ella ya no está para amores de unos días que se quiebran con el paso de las horas, los minutos o los segundos. Con el tiempo ella aprendió a dar la misma importancia que recibe. Ella no es soberbia, es solo que ahora es más madura. Le costó muchas lágrimas ser así. No cambió, solo aprendió a dar la misma atención que recibía. A veces la gente habla de ella pensando en que se volvió una persona altanera, que no muestra amor por nadie. Pero eso no es así. Es que ella ya se dio cuenta a quien darle su amor, a quien darle su olvido, a quien darle su presencia y a quien regalarle su ausencia. Ella aprendió a quererse a sí misma. No es egoísmo, es amor propio, puro y sano. La lastimaste mucho, la heriste con tus palabras, le dijiste de cosas que después te arrepentiste, heriste su corazón. Y lo cristalizaste hasta el punto de que ella se perdió en la desesperanza, en la sensación de que no se puede confiar en ni amar. Sin embargo, pese a todo ese dolor, ella aprendió a perdonar, a ser fuerte y a entender que las cosas suceden por ti. Por eso ella ya no guarda malos recuerdos de ti. No se flagela pensando de qué manera sea que vivas lo que ella vivió. Ella ya te perdona. Pero hay algo que necesitas saber. Una cosa muy diferente es perdonar, y otra bastante distinta. Es que ella vuelva a confiar en ti, hermano. Es que es decir que ahora puedes irte en paz. No debes nada. Pero espacio aquí para ti ya no hay. No es mal plan. No es ningún tipo de réplica. No se trata de devolverte lo que ella de ti recibió. Te digo la verdad. Lo que tú nunca supiste es que ella era feliz solo con verte. Ella siempre te llevará en su corazón y te recordará como algo bello. Entiende esto. Tú pudiste ser el mayor amor de su vida, pero decidiste ser un buen recuerdo. Ella ahora busca un nuevo amor. Ella solo quiere que alguien la abrace fuerte y le diga que tiene miedo de perderte. Ahora ella es más feliz. Se dio cuenta que perderte no fue del todo malo. Ella lloró. Se darse cuenta que la vida realmente le estaba haciendo un favor. Honestamente no sé si es la edad o el tiempo. Pero ella cada vez más las cosas empiezan a importar de menos. Por favor, hábrate de esto. Comprende que tu tiempo aquí ya acabó. No hay lugar para ti en la vida de ella. Ella ya no está para pensar en ti. Ya no tiene ni el tiempo. No la busques. No le hagas ni te hagas más heridas. Ella fue honesta cuando te dijo que te he perdonado. Pero para ti ya no está. No te compliques la vida pensando en que esto cambiará. Estás en donde estés. Ella ya no puede prometer ni un después. El tiempo pasa. Y con ello, ella también. Los recuerdos quedarán impregnados en su mente. Te recordarás y sentir dolor o amargura por haberte conocido. Solo conservará aquellas partes en que tú la quisiste. La amaste y le viste todo cuando pudiste. Fuiste perfecto en su mente y le enseñaste cómo amarse de verdad. Pero tu tiempo con ella acabó. Las tantas lunas que ella te dedicó han acabado ya. Ya no hay nada que puedas hacer más que marcharte. Solo deja que el recuerdo te dé un beso y di adiós. No hay nada más que esperar. Aprende, anda y no vuelvas a herir a nadie. Anda y busca un nuevo lugar para ti. Lo hallarás. Solo no vuelvas a fallarle a quien te ama de verdad.